Y desde las joyas de un Guanajuato, Volcán, y vamos a bailar el baile del Santa Claus. Habla la piste que viene bailando el Santa Claus, Habla la piste que viene bailando el Santa Claus, Santa no tiene pareja, ni que la estorbe, ni mucho menos que la hagan de tos. Haga la tensión porque no se va a silón porque va a bailar el panzón, mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana, desce a la gordura con este rico baile del Santa Claus. Un paso para adelante y un paso para atrás, soma la pancita y vuelve a sacar, brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás. Pero mira, 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 mira como va a bailar el Santa Claus, Habla la piste que viene bailando el Santa Claus, Habla la piste que viene bailando el Santa Claus, Habla la piste que viene bailando el Santa Claus, Santa no tiene pareja, ni que la estorbe, ni mucho menos que la hagan de tos. Haga la tensión porque no se va a silón porque va a bailar el panzón, mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana, desce a la gordura con este rico baile del Santa Claus. Un paso para adelante y un paso para atrás, soma la pancita y vuelve a sacar, brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás. Pero mira, 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 mira como va a bailar el Santa Claus, Habla la piste que viene bailando el Santa Claus, Habla la piste que viene bailando el Santa Claus, Habla la piste que viene bailando el Santa Claus, Habla la piste que viene bailando el Santa Claus, Habla la piste que viene bailando el Santa Claus. Gracias.